Alfredo Pareja Díez Canseco, en su libro La Hoguera Bárbara, dice que está comprobado que el principal victimario fue un tal José Ceballos, quien ingresó a la celda y disparó con su fusil a Eloy Alfaro en el cráneo, matándolo de contado. El mismo cochero, el mismo pueblo, el batallón Marañón, su comandante, el coronel Alejandro Sierra. Luego, varios uniformados a punta de garrote y balazos victimaron al resto de liberales. Entonces, un coronel de apellido Sierra salió del panóptico a la calle y dijo ante el populacho estas palabras instigadoras, yo he cumplido con mi deber, ahora le toca al pueblo. La iglesia, las prostitutas que lo arrastraron, los ladrones que lo arrastraron, llegaron hasta elegidos. El historiador Roberto Andrade asegura que otro sujeto de apellido Pesantes llamó al pueblo y abrió las puertas, entregando los cadáveres y ordenó que los arrastren y quemen. Los cuerpos inertes recorrieron desde el penal hasta el ejido, arrastrados y pateados por la plebe enardecida. Mientras lo quemaban, las bandas de los cuarteles de Quito sonaban su música, hacían sonar su música como una especie de celebración. No saciada la sed de venganza, a la altura de la pila del parque del ejido, fueron incinerados los cuerpos de los mártires de la revolución liberal. Uno de ellos los sacó el hueso occipital de la cabeza y tomó chicha con eso, con el mismo hueso de Alfaro. Su barba y sus testículos eran exhibidos en las bayonetas como un gran trofeo. ¡Gracias!